buenos días buenos días buenos días buenos días cómo les va mis amigos espartanos y espartanas de las máquinas de coser bueno andamos por acá domingo haciendo que una cosa estaba aburrido así que viene porque tengo algunas cositas para hacer tengo esta es para presupuestar ahí abajo hay una que reparar el otro día que parece que no quedó bien o sea bueno está pronta y tenemos la máquina de un colega acá que no sé qué problema tuvo que no la puede hacer andar así que voy a arrancar con ella la voy a mirar la mirar así que les go una gana de laburar tengo hoy pero estaba aburrido aburrido me veo sospechoso te dar fío lo veo sospechoso no significa que esté mal vamos a ver vamos a ver dijo un ciego vamos a ver a ver a ver a ver mi amor a ver mi amor no sé no sé serán las agujas de ella está muy baja la barra bueno no sé vamos a poner las agujas que llevo no digo que no sean las agujas que llevo más de ella pero ante la duda parece que sí que son pero ante la duda esta máquina lleva aguja 135 por 5 hay gente que le pone agujas familiar no no es lo apropiado porque a veces no no quedan bien vinieron unos modelos vinieron unos modelos yo no sé por qué no hicieron todas iguales vinieron unos modelos con las agujas más familiares comunes bueno se me cayeron las agujas se me cayeron las agujas a ver voy a comparar las agujas creo que son las mismas sí sí correcto son las mismas a ver cómo entran estas entran bien una está bien puesta está rara esta la veo rara qué querés que te diga una máquina nueva mirá del juego lo tiene Buah Bueno, empecemos. Muy atrás el garfio, muy arriba en la aguja, indicaría que la barra de la aguja está baja, pero, sin embargo, tenemos una referencia acá, que es esa unión negra, que tiene que quedar, por lo general, al ras, y está casi al ras, no sería tan, tan loco la diferencia que hay, pero, como que está adelantado, ¿no? Está separado también la distancia entre el garfio, entre los garfios, a ver si se llega a apreciar. No se llega a apreciar. Ahí, están separadísimos los garfios, así que lo primero que voy a hacer, voy a quitarle el recorrido a esto, porque si vemos se va un montón, el ojo se va un montón separado de la aguja, y este se va un montón hacia atrás. Eso lo regulamos con este tornillo que está acá, sacamos esa bolita un poquito y se va a corregir un poco el recorrido. ¿Es Allen? Sí, es Allen. Bueno, un tornillo Allen. Ay, 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 no se deciden de cómo hacer las cosas, las hacen con tornillos, salen, las hacen... No. ¿Será este? Difícil. Pero parece que sí. Ahí la aflojé. Voy a sacar ahí y lo voy a apretar. Bueno, le coloqué una aguja al revés. Vieron que hasta a uno sabiendo se le pasa. Bueno. Lo de la aguja al revés, ya lo corrijo. Te das. No. Cuando se le deja la aguja al revés. Aquí está el rebe. Bueno, ahora vemos que se acercó la distancia que tiene el garfio con respecto a la aguja vemos que está más cerca más o menos al borde del del diente sigue pasando muy alto pero ven que se comienza a mover ante el garfio que la aguja y ven que cuando llega acá arriba se comienza a mover antes este garfio que cuando desciende la aguja eso se regula de acá de este tornillo adelantamos el momento en que queremos con este adelantamos el momento o atrasamos el momento que queremos que se muevan los garfios con este de acá abajo le decimos qué tanto queremos que se mueva así que lo voy a aflojar lo voy a atrasar lo voy a girar en sentido contrario al que trabaja para darle más tiempo a ver tengo que ir poniendo las cosas como a mí me gustan después veremos bueno está bien apretado ahí aflojó ahí lo voy a girar un poquito lo apreté a ver ahora 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 estaría mucho miren se mueve la barra la aguja y el garfio todavía no se comenzó a mover y ya pasa más contra el ojo se me fue un poquito la mano y arriba estaría un poquito adelantado este así que voy a a darle al revés bueno ahí está mejor puedo darle más lazo todavía y todo y este garfio está tocando la aguja pero está retirado del garfio así que voy a sacar voy a arreglar las puntas de los garfios y veré después cómo queda voy a subirle un poquito la barra y bueno en eso voy a andar bien ya puse este garfio está más o menos conforme pero tengo desconfianza del otro garfio vieron que cuando recién la verré dije no sé lo veo raro este otro garfio así que lo voy a comparar con uno nuevo para salir de toda duda ya tengo uno nuevo voy a sacar este otro garfio que me dio o sea esto es una lata el garfio ese si no está partido yo le hago fuerza y lo llevo para donde quiero pero quiero ver si yo estoy equivocado está un poquito inclinado hacia arriba hacia abajo bueno ya que lo saqué le voy a arreglar la punta que no sé si la llegan a ver que está mocha vimos que el garfio está dentro de los parámetros normales que no lo normal de esto no es ahí está vamos a pasar un poco aquí bueno bueno tenemos este garfio que está retirado voy a ver si lo puedo dar la forma así vamos a ver si lo puedo inclinar un poquito que le parezca mentira que ya con eso me parece que ya fue bueno y ahora vamos a probarlo colocado esto da trabajo bueno ahí quedó ya dejó de tocar la aguja y pasa pasa no se puede apreciar bien pasa bien cerquita del otro garfio pero qué pasa estaría ahí ahí podría andar después ya me puedo poner a jugar con los tiempos de la máquina pero ahí podría andar pero qué cuál es el problema esta máquina es para tela es para sobre hilar entonces se ponen a coser cosas muy gruesas acá tienen miren y ven el pie cómo lo hace porque el garfio la máquina no está pensada para coser cosas tan gruesas entonces el garfio pega contra el pie ¿entienden? porque qué es lo que hacen el mecánico va y levanta más el pie de lo que debería ir y aparte cuando está cosiendo si es más grueso se levanta más entonces el garfio pasa por ahí se tuerce se levanta rompe el pie yo ahora voy a arreglar este pie y la voy a probar sí bien acá lo que tenemos que cuidar es esto esta distancia ven el pie ahí está levantado y ven yo todavía puedo levantar más este pie siempre y cuando no me toque ahí contra el garfio que lo voy a hacer eso le voy a levantar un poquito más al pie y va miren que levanta un milímetro y medio más levanta un milímetro y medio se fuerza o sea ayuda bueno ahora tengo otro problema el pie este me está tocando contra las agujas de frente y me las corre hacia atrás y ese capaz que era el problema del fondo que tenía el amigo ahí pegan el garfio contra las agujas si saco el pie no o sea que entran muy adelante rozando el pie es lo que creo así que bueno voy a ver si soluciono eso como no sé ven una máquina nueva no puede tener y bueno le voy a quitar los juegos estos tornillos son cónicos atrás tiene una contratuerca creo que es número 10 o 9 no me acuerdo bien se afloja la contratuerca se aprieta un poquito el tornillo recuerden que es cónico no va apretado al fondo y después se aprieta la contratuerca y verificamos que no nos quede ¿cómo se llama? apretado y con el menor juego posible porque siempre va a quedar con un poquito de juego bueno esta es la tuerca que yo me hago referencia que hay que aflojar pero miren lo que me encuentro aflojo y que más me encuentro no sé si ven el brillo que tiene ahí esto por eso le digo observen los tornillos están todos manoseados ¿no estará trabajando así la biela? la voy a corroborar si no recuerdo mal esto tiene una cara plana uno de los tornillos va en una cara plana es de este céntrico que es el de la aunque no está está bien porque mirá voy a reapretar todo no voy a tocar nada porque el tiempo de la aguja la veo bastante bien por eso no voy a tocar nada no miré el tiempo del transporte pero voy a a esto voy a sacar un poco de juego acá no le voy a sacar todo pero le voy a sacar un poco de juego acá va para ahí a ver que ya ves nueve diez diez once no once no once no es esto es nueve esto es diez ahí está ahí aflojó y se me está moviendo todo esto se me está moviendo todo porque esto no estaba apretado ahora vamos a poner a punto voy a apretar estos está bastante flojo muy probable le cambia alguno de estos tornillos estaban flojos los dos y ahora vamos a vuelta para ver cómo quedó queda con un poquito de juego pero es todo el conjunto ¿no? bueno y ya va quedando lo que tiene de malo esta máquina todo lo que quiera pero lo que tiene es bueno que te permite hacer todos los ajustes que vos quieras que se muevan determinado tiempo por el garfio ponerlos en la posición que quieras más adelante más atrás me gusta ahí me gusta bueno en teoría voy a cambiar los tornillos de abajo voy a reapretar todo y la vamos a probar ya ahí debería estar funcionando la voy a lubricar ya que la tengo así la vamos a lubricar y va para ahí bueno no es necesario como se enhebra de arriba pero hay bastante confusión con este hilo con el hilo del garfio que voy a enhebrar ahora tiene unos orificios por arriba que no lo pueden pasar o sea es como tienen que pasarlo bueno va por acá después va acá después va acá hasta ahí vamos bien después pasa por debajo de esto bueno se me hizo río acá me quedó mal lo voy a sacar no, no está mal sí está mal me quedó enredado con el otro por eso va por acá abajo después lo agarramos acá después de ahí el error que todo el mundo comete yo explico como viene enhebrada de fábrica después ustedes enhebrelán como quieran hay gente que de acá va derecho a este ganchito que está acá y ya se terminó pero ella tiene un orificio acá al costado de la cuchilla ven que pasa la pinza bueno va por ahí va por ahí así es como va por acá a ese orificio que tiene ahí después si va al alambrecito que tiene acá al costado que lo vemos acá acá y después el garfio o sea que el garfio sabe enhebrarlo así que era lo que quería explicar es este pase acá que todo el mundo se lo que a veces lo dejan por acá arriba y no yo no digo que no ande no estoy diciendo que no funcione digo como va enhebrada después enhebrelán como quieran pásenlo por los orificios así como va si a mí me llaman porque una máquina anda mal o no regula bien la tensión lo primero que voy a mirar es el enhebrado porque muy factible que esté mal enhebrado bueno va para ahí bien después voy a colocar la cuchilla ahora después tenemos esta pieza y la cuchilla esta pieza va de este lado y va con este pequeño ángulo lo más cerca del filo porque esto es lo que le pega al corte de la tela esta pieza le pega al corte de la tela y la manda para abajo porque si no puede continuar y meterse para adentro entonces esto va bien bien cerca del filo ahí está a ver ahí está un poco alta vamos a ver ahí no sigue alta ahí la vas hace un poquito un poquitito más abajo y ya está ahí está bueno ahora voy a enhebrar las agujas y otra cosa bueno ahora la vamos a absorber bien quedó haciendo algo particular que está bueno que lo haga porque así podemos explicar otro tipo de costura esto está está enhefado a ver obviamente revisamos todo y no está nada regulado me puse a coser así tal cual estaba pero mira la costura que hace está floja las tensiones todo bárbaro pero miren tendría que coser acá así pero ven que si cuando no agarra la segunda aguja hace como una falsa seguridad abajo está flojo yo sé que está flojo pero abajo pero arriba eso es porque o está muy baja la barra la aguja o este garfio no avanza lo suficiente si lo vemos ahí solo lo engancha la aguja esta ven que es lo que vamos a hacer recuerdan este tornillo lo voy a aflojar y voy a meter este pinito un poquitito para adentro y eso lo voy a dar más recorrido a los dos garfios es lo que voy a hacer para que le doy más recorrido para que vaya más adelante y me tome las dos agujas el hilo del garfio justo esta luz no es fácil porque las llaves salen según la posición que quede en la posición que podés trabajar ahí aflojó ahí lo mandé un poquito más para adentro ahí lo aprieto solamente con el fin de ver si está bien bien y no tan bien y lo llevaré un poquito más para atrás voy a probar así ahí se lleve cosiendo igual bueno voy a bajar un poquito voy a subir un poquito la barra a la aguja apá ahí bien ahí le subí un poquito la barra a la aguja y ahora empezó a coser como debería están flojas las tensiones todo lo que ustedes me quieran decir ahora voy a regular tensiones sí señor bien tenemos el gris flojo el verde flojo blanco blanco ahí ya se empezó a acomodar un poquito más el gris ahí está mister P cuál era el problema cuál era el misterio con esta máquina ahí a ver me ha reventado este hilo ah el cono este es una basura la pueden usar con tres hilos también esta máquina perfectamente no 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 ve a ver a ver ahora ahí está ahí está ahí está la costura arriba la costura abajo ven no sé si llegan a apreciar el cono que se me inclina qué se hace para evitar este tipo de cosas bueno en las fábricas le poníamos tela por dentro para que el cono no se moviera después había un sistema mejor que eran los conos al revés ese me gustaba más este pedal bueno pero no me la trajo por eso me la trajo porque no podía hacer la coser ahí está cosiendo listo esto ya estaría así que no fue tan difícil voy a reapretar todo por las dudas pero me esperaba otra cosa muy bien esto ya está pronto señores muy buen domingo ay no vieron nada de lo que estaba cosiendo bueno qué quieren yo no reparo máquinas de coser no filmo y si me preguntan a mí esto es un milagro que ande estas máquinas son arriba abajo puntada larguísima bueno la voy a probar con otros materiales y ya está ya estaría se me cuidan hasta luego chau 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 buen domingo chau 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 Gracias por ver el video.